Hola, mi nombre es Mónica Mistreta, bienvenidos a esta sesión de IT Masters Pro en la que vamos a platicar con el CIO de Cristus Mugersa, Jesús Díaz Garay Gordovil. Se trata de hablar de este sistema hospitalario con una amplia presencia en México y de sus prioridades de transformación digital, sus estrategias de cara al 2022 y más allá. Acompáñenme. ¿Qué es el CIO de Cristus Mugersa? El programa Connect 2025 es, digamos, que nuestro documento guía como organización y no es un documento tecnológico, ¿no? Sino es un documento que nos deja bien claro temas como a quién servimos, qué valor aportamos a quienes servimos, cómo vamos a lograr dar el servicio que queremos y que nos define quiénes somos. Cada uno de ellos tiene diferentes pilares y dependiendo de todos esos pilares se van desprendiendo temas en los cuales la tecnología participa decididamente. Te voy a poner un ejemplo. En el tema de cómo lograremos dar los servicios de una manera integrada, que es uno de los pilares de Connect 2025, está explícitamente dicho que es adoptar nuevas tecnologías y prácticas clínicas que incrementen la propuesta de valor y proporcionen flujo de información. Entonces, nosotros, todos los proyectos tecnológicos tenemos que encontrarle su razón de ser en este documento maestro, porque si no, no estamos alineando los proyectos de tecnología a las estrategias que nos estamos poniendo. Que en este caso es un documento que por su nombre lo dice Connect 2025, nos da, digamos, la guía, es como nuestra estrella polar, nuestro faro al 2025 y los proyectos que tengamos tienen que verse reflejados ahí y tienen que terminar a más tardar en el 2025, porque en el 2025 haremos una revisión de nuestra estrategia para cambiar los proyectos para entonces. Y en base a eso es como salen los proyectos estratégicos que ya te acababa de mencionar hace unos momentos. Rápidamente, ¿cuáles son esos cuatro proyectos prioritarios? Consolidar nuestra estrategia de nube y énfasis en consolidar. Ya tenemos dos, tres años yéndonos a la nube, pero este año terminamos de mudarnos casi en la totalidad de la nube. La otra es continuar con los proyectos de transformación digital enfocados en business to consumer. Esto lo que quiere decir es todo el tema de e-commerce, omnicanalidad, o sea, todo lo que tenemos que hacer para llegarle de una manera rápida y concisa a nuestros consumidores. Y cuando digo consumidor, no digo pacientes, porque en consumidores también caben los médicos, las aseguradoras, terceros pagadores, otros sistemas de salud, inclusive, es más, el gobierno, ahora que hemos colaborado con ellos. Y la otra, en ese mismo rubro, es mejorar la experiencia del usuario. Nosotros estamos trabajando duro, muy fuerte, en crear algo que le llamamos momentos Cristus, que son la creación de experiencias memorables. O sea, que nosotros querramos que cuando vengas a uno de nuestros hospitales, vuelvas antes, o siempre ha sido por el extraordinario servicio que damos. Pero ahora también la nueva dimensión es, yo quiero volver a ir a Cristus, porque Cristus es un hospital moderno, tecnológicamente avanzado. Queremos que también la tecnología, como lo hemos logrado implementar en el backend, también la pongamos al frente, al servicio de los pacientes. El otro proyecto, el tercero, es la generación de negocios externos, lo que mencionaba, que es crear un spin-off de una especie de empresa de salud digital, una empresa boutique que dé servicios de salud digital. Y el último es consolidar todas nuestras operaciones en Latinoamérica, porque si no lo saben, no solamente Tecristus tiene presencia en México, sino que también está en Chile, en Colombia. Y lo que queremos es consolidar y establecer una suerte de shared services o servicios compartidos, potenciando las capacidades de negociación y las experiencias que tenemos en cada uno de nuestros ministerios, que es como le llamamos. Esas son nuestras estrategias a seguir en por lo menos 2022 y 2023. Muy bien, Jesús. ¿Y cuáles serán las tecnologías clave para lograr esto? ¿A qué tecnologías estarán apostándole? Yo sé que ustedes son muy innovadores, early adopters. ¿Qué tecnologías de estas muy novedosas estás considerando? Bueno, algunas clásicas. Vamos a seguir metiéndonos muy fuerte en los temas de e-commerce y lo que te decía, todo lo que sea de omnicanalidad, que es poder tener acercamientos por cualquier vía con nuestros usuarios. Por supuesto que vamos a seguir impulsando los temas de inteligencia artificial, de machine learning, el tema de reconocimiento de voz. Y ahora vamos a incorporar también de movimiento. Vamos a seguir incursionando en realidad aumentada todas estas cirugías a través de herramientas como los HoloLens, que ya lo hacemos. Inclusive acabamos de ganar un premio a nivel internacional con una empresa transnacional por el caso de uso que tenemos de esos temas. Y nos vamos a meter a IoT y blockchain, por solo mencionarte algunas, ¿no? De las innovadoras. ¡Wow! Pues vamos a tener que platicar muy pronto sobre todas estas tecnologías y cómo las estás operando. Mejor aún, mejor aún. Operando. Ya que queden, te las presento y me das un espacio y te hacemos una demo. Por supuesto, aquí ya es una promesa pública, así que vamos a hacerlo. Por último, en esta entrevista, ¿cuáles serían los obstáculos a los que podrías enfrentarte que podrían retrasar alguno de estos proyectos? Bueno, los obstáculos, y creo yo podría ser, y por el sector en el que estamos, es que se prolongue el estadio en el que estamos de la contingencia sanitaria, ¿no? Con el COVID-19, que por ser un sector salud, pues tendríamos que poner la prioridad en otro tipo de cosas, en seguir cuidando a nuestros pacientes, seguir cuidando a nuestros colaboradores. Los proyectos de tecnología, cuando esto empezó, me los cambiaron todos, cambiaron mis prioridades, ya lo platicamos en alguna entrevista anterior. Entonces, si esto no se detiene como se tiene previsto que se detenga en los próximos meses, eso puede significar un stopper importante. Y por supuesto, la otra es que, ante esto, la necesidad de tener puestos muy especializados, que no existen en el mercado, y mencionábamos algunos como farmacólogos informáticos o enfermeras informáticas, que tenemos algunas, pero que al nivel que queremos crecer, y que además queremos salir allá afuera a ofrecer esto a otros sistemas de salud, pues hay que crear ese talento, hay que entrenar ese talento. Y eso no es un stopper, como ya lo apuntábamos en algún momento, pero sí pudiera ser que entonces nuestros planes tuvieran que tomarse un poco más de tiempo. Eso es lo que yo vería como algo que pudiera detenernos por el momento, Mónica. Muy bien, pues te agradezco muchísimo Jesús, la confianza, esta entrevista, creo que va a ser de mucha utilidad para todos, para toda nuestra audiencia. Agradecer también el apoyo de Tipco para la realización de este IT Masters Pro, y espero entonces que pronto podamos darle seguimiento a todos estos proyectos. Y enhorabuena, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, te vamos a dar la premisa cuando lo tengamos esto. Perfecto, muchas gracias y gracias a todos por su atención, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por tenerme aquí. Gracias.